Música Muy buenas chicos y chicas, soy Kroos y estamos en un nuevo vídeo de Roblox Si recordáis, hace un tiempo subí un vídeo de un simulador de youtuber Os gustó mucho y ese juego la verdad que triunfó bastante Pues bien, el creador ha vuelto a crear otro simulador de youtuber Pero supuestamente mejorado Por cierto, como youtuber que soy, esto nunca lo digo y lo tendría que decir Pero ya sabéis que podéis utilizar el código Kroos al comprar vuestros Robux en Roblox O al compraros una membresía Nunca lo digo, pero porque es normal, podéis utilizar mi código si queréis El caso, quiero probar este nuevo simulador que ya veo que tiene mucha gente También hay mucha gente jugándolo Y nos han dado esta casa que ahora veré si tengo algo Además lo han hecho como un pueblo, o sea, cada uno tiene su casa y todos somos youtubers En realidad estaría guay vivir en un pueblo así, ¿no? Vale, nos vienen la memoria, que es lo que vamos a grabar, cuánto ocupa el vídeo que vamos a grabar Viene el dinero que conseguimos, los suscriptores que ahora tenemos cero Y las visitas que ahora pues no me ve ni mi padre Pero tenemos una primera cámara, que es una cámara un poco chusco, no nos vamos a engañar Y a esto si le sumas el baile del delfín, pues gano como veis muchos suscriptores Ah no, no, espérate, estoy grabando, ahora mismo estoy grabando, no estoy ganando suscriptores Simplemente estoy grabando, como veis está ocupando memoria Oye, por favor, no me molestéis, no paséis por detrás de la cámara, que estoy en pleno baile del delfín Con el baile del delfín, que yo sé que os gusta a muchos, con esto voy a ganar muchos suscriptores Si es que lo sé Mira, mira, todo el vídeo va a ser así, moviendo la cámara así O sea, esto va a ser una locura, tiene que ser súper incómodo, ¿no? Ver una cámara moviéndose todo el rato y ver que tienes que ver a ese youtuber, es imposible Vale, tenemos 179 gra... Ya, para, Crao, para, para de bailar un poquito ¿Y esto qué es? Vale, yo golpeo aquí Ah, y esto nos da gemas, que no sé para lo que son Ya sabéis que podemos comprar mu... ¿Cómo? ¿Dólar rojo? ¿Y qué es? ¿Dólar rojo? No sé qué es dólar rojo Vale, voy a ir a mi casa y luego cotilleo el resto de casas ¿Y cómo abro mi casa? ¿Cómo? Ah, aquí, aquí, ábrete ¡Ahí va! ¡Y qué torta ha zomado la puerta! Vale, entramos y tengo algo... Ah, vale, muy simple O sea, muy chiquitita, me imagino que se podrá ampliar También te digo, Crao, como grabes con, con este, estas paredes blancas que reflejan la luz Con esto es imposible Si es que parece que estás en el cielo Yo ahora me siento y todo lo que he grabado lo voy editando Voy editando, esto me va a dar dinero y suscriptores supuestamente No me da suscriptores ¡Ahí, ahí, ahí! Tengo visitas, tengo visitas pero la gente no se suscribe Eso está pasando como en mi canal Hay, hay muchas visitas pero la gente no le da el botón de suscribirse Si tú eres uno de ellos, dale al botón, amigo Y si no, pues no pasa nada Mira, tres suscriptores y feliz que soy Tres suscriptores, 653 visitas Vamos a gastar toda la memoria, todo el vídeo Y en realidad el vídeo va a ser del baile del delfín O sea, no tiene otra cosa Pero bueno, el baile del delfín, mira, nos ha conseguido ya 10 suscriptores Y 150, no, 170 dólares supuestamente son Aquí ganar dinero parece que es muy fácil, ¿eh? Pero esto, esto no es tan fácil Oye, 24 suscriptores, 2356 visitas, 25 suscriptores El baile del delfín está triunfando Pero no, el baile del delfín se está haciendo famoso Y yo, por ejemplo, si visito otras casas Esta, por ejemplo, esta casa es diferente a la mía A ver, vamos, ahí va la puerta Muy violenta son las puertas aquí, ¿eh? Y este, ¿cómo tendrá la casa? Ah, este es muy sencilla también Me gustan tus paredes ahí de madera Pero no tienes nada, no has comprado muebles Vale, voy a seguir grabando Voy a... Mira, este es mi amigo... Eh... Hasiu No le conozco de nada Pero bueno, en el vídeo digo que es mi amigo y ya está Hasiu, ahí le tenemos Eh... Hola Hasiu ¿Se ha ido Hasiu? Hasiu Se tenía que ir Es mi amigo, pero se tenía que ir Vale, vamos a grabar a este Graba conmigo, amigo Graba conmigo Le estoy diciendo ¿Puedo grabar un vídeo tuyo bailando? Que necesito visitas para mi canal ¡Baila, amigo! Ba... Ese también era mi amigo, ¿eh? Ese también... Es que estoy grabando Estoy grabando... Nadie quiere bailar para mí Oye, un baile Echaos un baile Que necesito visitas, por favor Bien, pues... Estoy en el barrio de los youtubers Este es mi amigo Juan Ah, no, Liso Mi amigo Liso Liso, ¿qué tienes ahí? ¿Eso es tu cámara? Liso, ¿dónde te has comprado eso? Eso te lo has comprado en Amazon, ¿eh? Liso, no puede ser que yo vaya con esta cámara Y que tú vayas con esto, amigo Se lo voy a preguntar a este otro Que si puede bailar un rato Necesito visitas, amigo Baila, baila Baila que yo te grabo Mira, mira, mira Nos ponemos así Mira, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, yo bailo contigo Bailo El baile del fin ¿Sabes hacerlo? Haz el baile El baile del fin Necesito visitas y suscriptores Aquí nadie quiere ser mi amigo Vaya, vaya pueblo Vaya el pueblo youtuber Oye, yo quiero otra cámara ¿Cuánto cuestan las nuevas cámaras? ¿Dónde están? Eh, cofres Actualizaciones Aquí supongo Vale, ahora abrimos más cosas Aquí, ¿cuánto cuesta? La primera cámara es esta La segunda, 108 La puedo comprar Uh, tengo cámara Y este da 2 Tengo cámara Tengo cámara nueva Tengo, soy youtuber Tengo cámara nueva Ala, qué pedazo cámara Más grande que mi almendra Vale, con esto puedo ir grabando Puedo ir ganando dinero Vamos a abrir un cofre de estos Ojo, abro Lo he abierto ¿Qué me da? ¿Esto qué es? Esto da placas Ah, no Sí, 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 da placas Ojo, ojo 103, más 103 He ganado una placa A ver, voy a ir a colocarla Voy a ir a colocarla A mi habitación Sigue grabando, Crao Habla de todo Mira, este también es mi amigo Bueno, no, no es mi amigo Tengo muchos amigos En la villa Youtuber Vamos a entrar Y va Necesito cambiar el color de paredes Voy a, ah, mira, customizar A ver, esto Placa Tengo una nueva placa Que la voy a colocar aquí detrás Para que se vea en los vídeos Detrás Ahí la tenemos Esto ahora se ve en los vídeos No tengo nada más, ¿verdad? No tengo Es que no me dan nada Qué chusco Ah, ¿solo puedo colocar Cinco placas? Ah, no, puedo ampliarlas Vale Ah, porque las placas Te dan un más 102% Vale, 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 vale Ya entiendo cómo va esto A ver, vamos a sentarnos Y vamos a terminar De editar todo esto Para que nos den dinero Una vez que termine De editar todo esto Que por cierto Aquí también tengo gemas Consigo algo de gemas Una vez que consiga todo esto Nos vamos a customizar Un poco la sala Que sí, que es cierto Que solo he grabado dos vídeos Uno del baile del delfín Y otro Ha sido presentando A mis amigos De Villa Youtuber Que también te digo Esto no creo que de muchas visitas Porque no eran mis amigos Ni era nada Ojalá se tardase tan poco En editar Ojalá Suricato, ¿tú tienes alguna habilidad? Para que me dé visitas No sé Me sé tocar La nariz con la lengua ¿Vosotros sabéis tocaros La nariz con la lengua? Yo no Pero si vosotros sabéis Estáis contratados, amigos Os quiero para mi canal ¿Veis? Este es el problema De subir simuladores De YouTube Que tienes que pensar En cosas random Para ganar visitas Mira, oye Tengo 40 y algo suscriptores Va bien la cosa, ¿eh? La cosa no va mal También os digo Vale, voy a Voy a los temas muebles A ver ¿Qué muebles? Oh, qué guay Hay muchos muebles Mira, tenemos los paneles acústicos Esto es para que no haga eco La habitación O sea, para que se escuche bien Ah, estos son los dólares rojos Se paga todo con dólares rojos Pero si no tengo Ah, tengo 14 dólares Esto es muy poco ¿Y esto qué es? Ah, esto es para ampliar Y expandir el estudio Y hacer la casa más grande Vale Pero cuesta medio millón Expandir Y esto los estilos de casa Que yo tengo esta casa Que es un poquito chusco Pero me dejará Me dejará un poco Mejorarla, ¿no? Quiero un naranja No hay naranja No hay naranja aquí Lisa Y azulita Por ejemplo O verde azul No, morada, morada Vamos a poner la morada Ese morado Hoy brillo mucho No, brillo este Este morado Me gusta Guardamos Y el tejado El tejado así Vale, vale, lo tenemos Tenemos nueva casa Tenemos Solo tengo esto Pero se irá ampliando ¿Y qué me puedo comprar? No sé qué comprarme Tengo 14 Tengo que... Uf, uf, uf Tengo que gastarlos Muy bien Pero claro, no sé qué comprar A ver Silla y mesa tengo Puedo comprar paneles acústicos Porque la silla tengo Me gustaría Una pequeña mesa Vamos a comprar esta mesa En plan para charlar Si quiero grabar Si quiero grabar un vlog Tranquilo Mira, vamos a comprar Esta mesa Y necesitaría dos sillas simples Estas dos, cinco Es que todas las sillas Valen cinco Son muy caras Vale, pues vamos a comprar Oye, ¿y la pintura de las paredes? No sé dónde se compra La pintura de las paredes Vale, voy a comprar Ah, solo puedo una Me faltaría un dólar Vale, vale Necesito grabar Necesito grabar Y que me den un dólar Para comprar una silla más Por favor Una silla más Solo quiero una silla más Y así tendríamos ya algo decorado Esto, es que es muy difícil Conseguirlo Tradeo Tradeo Acepto tradeo ¿Qué tienes para mí? Tradeo ¿Alguien quiere tradear conmigo? Red dólar Lo tenemos, lo tenemos Vamos a comprar la silla Tradeo Acepto tradeo Claro que sí ¿Y qué me das? Yo es que no Hola, todo lo que tiene Hola, todo lo que tiene Amigo, yo solo tengo una triste silla Te doy mi silla si quieres No me deja colocar Ah, sí, 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 sí Una silla Tengo una silla Que por cierto Necesito comprar otra Voy a ir comprando otra Este no me da nada Este no me da nada Ah, no me da nada Vale, pues nada, me voy Y aquí están los cofres Pero se necesitan Se necesitan 64 Para abrir uno de los cofres El resto son mega caros Los cofres Vale, tengo para abrir uno Tengo para abrir un cofre Venga, vamos a ello Y esto me da otra placa Vale No, no, no Me sirve, me sirve, me sirve Dame una placa De mucho porcentaje Por favor Porcentaje muy alto Porcentaje muy alto Otra diferente No, la misma no La misma no Pero bueno, vamos a colocarla Vale, voy a abrir otro de este cofre Vale, lo tenemos A ver si nos toca algo Algo guay Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Algo legendario Un botón de esto ¡Ese, ese, ese! ¡Vamos! Ese botón me gusta Ese botón me gusta Fijaos este botón Da un 300 Ah, no, el mío es más 507% ¿Hay algún botón mejor? A ver si hay algún botón mejor De momento Me va a subir el porcentaje mucho, eh Me va a subir mucho el porcentaje Un 180% Vale, no está mal Oye, fijaos Qué bonita se ve mi casa Perdonadme Pero es la casa Más bonita De todo el barrio Voy a entrar a casa Alguna Alguna casa Que esté bien decorada A ver Mira, este por ejemplo Ah, vale Este la está decorando Pero tiene toda la pared Con los paneles acústicos Oye, esto está muy guay, eh Ha colocado la pared Muy, muy guay Mira este Yo quiero, yo quiero esto O sea, quiero conseguir esto Mira, vale Esto también es como una especie De ordenador Pero esta es mi idea ¿Veis? Para poder grabar aquí O sea, lo que me interesa Es grabar así en una mesa Esa Mira, tiene una placa Encima de la puerta Y tiene todo decorado Con paneles Claro, yo tengo que poner paneles No los he puesto Vale, voy a hacer una cosa Lo primero de todo Me gustaría cambiar el color Por favor Ah, mira aquí Aquí puedo cambiar el color Vale, 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 vale Vamos a darle un tono azul A lo mejor, quizá Me gusta el azul ¿No? Azul así clarito El techo Vamos a darle otro tono azul Pero que sea diferente Un poco más oscuro Y el suelo De madera Va a quedar bien Y de madera Estaría guay Un tono marrón Quizá Pero no sé si me va a dejar poner Mira, así Un tono más marrón Algo así Uf, no queda bonito, eh No queda muy bonito Pero bueno Lo dejamos así No me convence el color de las paredes Bueno, se queda así Vale Decoración La nueva mesa Vamos a colocarla por aquí Con las dos sillas Que hemos dicho Para... Para... Si queremos grabar algo así Más tranquilo Y luego las placas Que tenemos Una placa Que es esta Que es buenísima Esta placa Y luego otras dos placas Que bueno Podemos colocar aquí Para que estén juntas también Y esta aquí Como es repetida La colocamos por aquí Para que se vea de fondo Ya solo podemos colocar Una placa más Pero hay un Más 890% Mira, tendría para comprarme Otra cámara Por cierto Que esta ya me da de 3 Ah no, de 4 en 4 Que pedazo de cámara También te digo Es muy antiguo esto Pero bueno chicos Yo me despido por aquí Con el baile del delfín Como he empezado No sé como me veréis Como youtuber No sé si pensáis Que podré llegar A ser un youtuber profesional Pero lo que está claro Es que este juego Está muy guay Y lo va mejorando Poco a poco Así que chicos Si queréis empezar Vuestra carrera Como youtuber Podéis empezar jugando A este juego Música Música Gracias.